Padre nuestro Que estás en los cielos De rodillas estoy a tus pies Implorando, pidiendo hasta el cielo Que me dejes sentir otra vez Estar lindo, sentir tu presencia Para cantar, reír y llorar Y decir gloria a Dios, aleluya Y tu nombre así glorificar Glorificate mi Señor Glorificate Padre Si, permíteme sentir tu presencia Padre nuestro Que estás en los cielos De rodillas estoy a tus pies Implorando, pidiendo hasta el cielo Que me dejes sentir otra vez Que me dejes sentir otra vez Para cantar, reír y llorar Y decir gloria a Dios, aleluya Y tu nombre así glorificar Siéntelo mi hermano Abre tu corazón Que reciba la bendición Reciba la bendición del Señor Ahí está Ahí está Ahí está su presencia Santo Dios Santo Dios Y Cielo y Gloria Y Cielo y Gloria